Y BUENAS A TODOS CHAVALES, YA ESTAMOS EN UN NUEVO VIDEO PARA EL CANAL EL DIA DE HOY CHALOTES, VAMOS A HACER LA REVIEW DEL MONSTRUO QUE SE PUDO CONSEGUIR TOTALMENTE GRATIS POR MEDIO DEL PASE DE LEYENDA LLAMADO KINDAERON QUE LO TENEMOS, A VER VAMOS A BUSCARLO RAPIDAMENTE AQUI EN EL MONSTRUGRAM A VER, THE KINDAERON, CREO QUE SE LLAMA, NO, THE KINK A VER, VAMOS A PONERLE SOLAMENTE ASI Y NO, NO SE LLAMA ASI ENTONCES SOLAMENTE ES KINDAERON EFECTIVAMENTE, AQUI LO TENEMOS KINDAERON 2 ESTE MONSTRUO ESTÁ BASADO EN LA VERSIÓN ORIGINAL DE KINDAERON LEGENDARIA ASI QUE, PUES MÁS O MENOS, PODEMOS DARNOS UNA IDEA DE QUE ES LO QUE TIENE AQUI POR EJEMPLO DE RASGO TENEMOS INMUNIDAD A LA POSESIÓN A NIVEL 110 OBTENEMOS INMUNIDAD A LA MUERTA ACTIVADA O A LA MUERTE INMEDIATA QUE ES INSTANTÁNEA Y TENEMOS TAMBIEN INMUNIDAD A LAS TORTURAS COMO STATUS CASTER Y ESTO ES DE FORMA INDIVIDUAL ASI QUE VAMOS A VER QUE TAN BUENO ES CHALOTES YO YA LO TENGO SUBIDO SI NO ME EQUIVO A NIVEL 130 LO PUEDE OBtenER A ESE NIVEL DE CHO FUE UN POQUITO MÁS A NIVEL 134 ASI QUE VAMOS A DARLE CON TOCHO MOROCHO CHALOTES A VER QUE TAN BUENO ES A VER QUE LE PODEMOS COLOCAR DE RUNAS PORQUE EN REALIDAD NO ME ACUERDO DEL ROL QUE TIENE Y SINCERAMENTE A ESTE MONSTRO CREO QUE NO LE HICE REVIEW AL MOMENTO DE QUE SALIO PORQUE NO LO TENIA NADIE ASI QUE VAMOS A DARLE CHALOTES LO VOY A SUBIR HASTA NIVEL 134 Y VOLVEMOS EN UN MOMENTITO AHORA SI CHALOTES YA LO TENEMOS A NIVEL 134 Y ANTES DE COMENZAR CON EL VIDEO RECORDAR QUE HAY QUE SUSCRIBIRSE AL CANAL ACTIVAR LA CAMPANITA SI ES LA PRIMERA VEZ QUE VES UN VIDEO MÍO POR FAVOR DEJA TU COMENTARIO Y YA SABEN CHALOTES LO QUE NO PUEDE FALTAR EN TODOS LOS VIDEOS SU LIKEASO HAY QUE LLEGAR A ESA META DE 70 LIKES PARA QUE YOUTUBE NOS SIGA RECOMENDANDO EL PRIMER ATAQUE QUE YO LE VOY A DEJAR SE LLAMA A FAVOR DE AMIGO EL CUAL OTORGA UN TURNO EXTRA A UN ALIADO Y ELIMINA TODAS LAS TORTURAS DE UN ENEMIGO ASI QUE PUES ESTO ES ALGO QUE TE VA A PERJUDICAR EN PARTE PERO TE DA UN TURNO EXTRA ASI QUE ESTO TE AYUDA BASTANTE PARA ATACAR PRIMERO Y APARTE SI EL ENEMIGO NO TIENE TORTURAS TODAVÍA PUES NO VAMOS A HACER NADA NO LE VAMOS A ELIMINAR NADA PERO EN CAMBIO SI NOS DAMOS EL TURNO EXTRA ASI QUE BASTANTE BIEN EL SIGUIENTE ATAQUE QUE YO LE VOY A DEJAR SE LLAMA ILUMINADO EL CUAL PROVOCA DAÑO DE LUZ APLICA DEBILIDAD DE LUZ Y APLICA DEBILIDAD A UN ELEMENTO ALEATORIO DOS VECES ASI QUE EN REALIDAD VA A SER 3 VECES O SEA 3 DEBILIDADES UNA DE LUZ SEGURA Y LAS OTRAS DEPENDE DE LA SUERTE DE LO QUE NO SALGA EL SIGUIENTE ATAQUE QUE YO LE DEJO ES DECRETO MENTAL EL CUAL ES UN ATAQUE QUE TIENE MUY POQUITO DAÑO PERO QUE APLICA GUARDIA BAJA Y DEBILIDAD AL METAL A UN ENEMIGO Y SE APLICA UN TURNO EXTRA VAMOS A VER DE TODAS FORMAS QUE TAN BUENO ES Y SI EN EL EVENTO DE CASA RECOMPENSAS SE VA A PODER LLEGAR A UTILIZAR QUE TAMBIEN ESTARIA BASTANTE BIEN EL ATAQUE QUE TENEMOS AQUI APLICA GUARDIA BAJA Y ARREPENTIMIENTO A TODOS LOS ENEMIGOS BUENO VAMOS A DEJARSELO A VER QUE TAN QUE TAN BIEN NOS VA PORQUE ESTE DE ELIMINACIÓN DE LAS TORTURAS COMO QUE NO AQUI TENEMOS UN ATAQUE DE 0 DE CULDOWN 0 DE ENERGIA CON ARREPENTIMIENTO PERO ES QUE NO TIENE MUCHO DAÑO ASI QUE YO LE VOY A DEJAR ESTO Y LA IDEA VA A SER ATACAR PRIMERO NOSOTROS ASI QUE VAMOS A TRATAR DE COLOCARLE RUNAS DE VELOCIDAD INDIVIDUAL YO TENGO RUNAS AHORITA DE NIVEL 8 SOLAMENTE ASI QUE SON LAS QUE LE VOY A COLOCAR Y VAMOS A VER QUE TAL NOS VA CON ESTA ESTRATEGIA QUE COMO LES DIGO BÁSICAMENTE LO QUE VOY A HACER ES HACER PRIMERO EL TURNO EXTRA AL ALIADO PARA QUE NOSOTROS PODAMOS LLEGAR A MATAR A LA MAYOR CANTIDAD DE ENEMIGOS Y POSTERIORMENTE YA CON LAS DEBILIDADES Y ESO EMPEZARLE A HACER MAS DAÑO AL ENEMIGO PERO BUENO VAMOS A CAMBIAR DE ESTE LADO A GAIZUL Y VAMOS A COLOCAR A KINDAERON QUE ES DE LOS MÍTICOS AVISALES QUE POR CIERTO ES EL QUE DE MÁS RANGO TENGO ASI QUE UNA SORPRESA LAS RELIQUIAS QUE SE LE PUEDE COLOCAR SON ESPADAS Y EL AMULETO QUE SINCERAMENTE LA ESPADA NO SE PARA QUE NO SE PARA QUE PORQUE NO LO VOY COMO ATACANTE LO VEO MÁS COMO UN SOPORTE QUE COMO ATACANTE ENTONCES NO SE ES MI OPINIÓN IGUALMENTE AORITA LO PODEMOS PROBAR COMO LES DIGO LA FUNCION PRINCIPAL YO CREO QUE ES DE DARLE EL TURNO EXTRA AL ATACANTE Y LISTO NO HAY MÁS CHALOTES Y LISTO VAMOS A VER QUE TAN BIEN NOS VA CON KINDAERON QUE COMO LES DIGO ATACA PRIMERO LE DAMOS TURNO EXTRA A EL CHEROP Y MATAMOS YO CREO QUE A VER PRIMERO HACEMOS TURNOS EXTRA PARA PODER IR REDUCIENDO LA VIDA DEL ENEMIGO HACEMOS ESTO EN AMANÍA Y POR ÚLTIMO ESTO EN EL DRAGONCITO Y AHORA SI EL GRUPAL MATAMOS A DOS QUEDA UNO VIVO SOLAMENTE ASI QUE PUES NO ESTÁ MAL SINCERAMENTE NO ESTÁ MAL PORQUE VEAN POR EJEMPLO PODEMOS RECARGAR POR ACA LE PONEMOS DEBILIDAD ANTE LA LUZ DECHO PERO NO ME FALLEN LOS ATAQUES CARAJO O sea SI NO ME FALLARAN LOS ATAQUES ESTARÍA MUCHO MEJOR NO PORQUE YA HUBIÉRAMOS HECHO DEBILIDAD ANTE LA LUZ Y PUDIMOS HABER METIDO ALGO EXTRA PARA EL CHEROP CUPID PERO BUENO TAMPOCO ESTÁ TAN MAL VAMOS A LLEGAR INCLUSO YO CURQUE A MATAR DE UN GOLPE AL ENEMIGO EFECTIVAMENTE BUENO NO DE UN GOLPE CASI CASI DE UN GOLPE HACEMOS ESTO Y TERMINAMOS LLEVÁNDONOS LA VICTORIA ASI QUE UN LIKE ASO POR ESO LA VERDAD CHALOTE ES UN MONSTRUO QUE ESTÁ PARA PARA HACER UN POCO BUENO APORTAR UN POCO AL ATACANTE Y SIMPLEMENTE DARLE EL TURNO EXTRA AL ATACANTE NO HAY MÁS EN REALIDAD NO HAY MÁS CON KINDAERON ESTE MONSTRUO TAMPOCO ME PARECE LA GRAN MARAVILLA TAMBIÉN HAY QUE DECIRLO PERO TAMPOCO ME PARECE MALO NUEVAMENTE VAMOS A APLICAR LA ESTRATEGIA LE DAMOS TURNO EXTRA A CHEROP CUPID Y EMPEZAMOS A HACER TURNOS TURNOS EXTRA QUE EN ESTE CASO YO CRO QUE PODEMOS MATAR A ESTE AL COPPERBER Y A LOS OTRO LES VAMOS Y HACEMOS EL GRUPAL MATAMOS DE CHO A LOS 3 MUY BIEN LA VERDAD BASTANTE BASTANTE BIEN NOS LLEVAMOS LA VICTORIA Y YA NOS LLEVAMOS EL PRIMER NIVEL DE PVP ASI QUE UN APLAUSO POR ESO CHALOTES UN APLAUSO POR ESO YA HEMOS COMPLETADO EL PRIMER NIVEL HEMOS LLEGADO A LOS PRIMEROS 100 PUNTOS LA IDEA ES LLEGAR MÍNIMO A LEGENDARIO 4 O LEGENDARIO 3 ASI QUE VOY A TRATAR DE DARLE LA MAYOR CAÑITA POSIBLE ES POR ESO QUE TAMBIEN ME ESTOY ANIMANDO PARA HACER LA MAYOR CANTIDAD DE REVIEWS QUE PUEDA NUEVAMENTE APLICAMOS LO MISMO KINDAERON TURNO EXTRA CHEROP CUPID EN ESTE CASO CREO QUE EL COMBATE SE PUEDE COMPLICAR UN POQUITO MÁS PERO IGUALMENTE AL NO HABER ANTICIPACIÓN Y COSAS EXTRAÑAS LA VERDAD ES QUE PUS NOS ESTÁ YENDO BASTANTE BIEN AQUÍ POR EJEMPLO VA A REVIEVIR EL PURE PANDALS AH NO NO TENÍA POSIMA ASI QUE PERFECTO Y CON ESTO NOS LLEVAMOS LA VICTORIA PUES EN REALIDAD ME SORPRENDE DE LO BIEN QUE NOS ESTÁ YENDO CON EL KINDAERON YA ESTAMOS CASI CASI ENTRANDO AL LÍMITE DE LAS 4500 COPAS ASI QUE ESTÁ BASTANTE BIEN Y A VER TAMBIEN HAY QUE TENER EN CUENTA QUE ESTAMOS BAJITOS DE COPAS PERO AUN ASI ESTAMOS ENFRENTANDONOS CONTRA MONSTRUOS QUE SON BUENOS NUEVAMENTE LA ESTRATEGIA CHEROP COOPIT BAJAMOS UN POQUITO DE VIDA AQUÍ AL K911 AL OTRO LO MATAMOS DE UNO SI AL OTRO LO MATAMOS DE UNO ASI QUE HAY QUE BAJARLE VIDA AL KIM ATOM QUE ES EL IMPORTANTE POR ACA PORQUE ES EL QUE MÁS VIDA TIENE Y AHORA SI GRUPAL MATAMOS A KENECRO MATAMOS A K911 Y NOS DA TODAVIA PARA PODER HACER TURNOS EXTRA Y MATAR A KIM ATOM PERFECTO NOS LLEVAMOS OTRA VICTORIA MATCHALOTES OTRA VICTORIA CON EL MONSTRUO QUE LA VERDAD ES QUE NO ME ARREPIENTO DE HABER GASTADO LAS FICHAS QUE GASTÉ EN EL KINDARON Y TODO LO QUE HICE PARA PODERLO CONSEGUIR ESTE NIVEL Y ES QUE COMO LES DIGO ES QUE ERA EL MONSTRUO GRATIS SE PODIA CONSEGUIR TANTO CON LA LIGA COMO COMPRANDO EN LA TIENDA ASI QUE BASTANTE BIEN NUEVAMENTE LA ESTRATEGIA LA VOY A SEGUIR APLICANDO DAMOS TURNO EXTRA A CHEROP COOPIT MIENTRAS NO HAYA ALGO QUE ME IMPIDA HACER ESTO PUES PODEMOS SEGUIRLOS HACIENDO SIN PROBLEMA Y DE ESTE LADO LE DAMOS UN PAR DE GOLPECITOS AL POW FLOW Y CON ESTO PUES GANAMOS EL COMBATE QUE TAMBIEN EL POW FLOW LO CONSEGUIR POR MEDIO DE DEL CASA RECOMPENSAS Y TAMBIEN ES UNO DE LOS QUE ME GUSTARIA TRAER LA REVIEW AQUI AL CANAL ASI QUE YA PERDIS LA CUENTA DE CUANTOS COMBATES HEMOS GANADO CON KINDARON PERO PUES NO ESTÁ MAL NO ESTÁ MAL VAMOS CON EL ÚLTIMO COMBATE A VER SI PODEMOS HACER ALGO POR AQUI Y NUVAMENTE LA ESTRATEGIA ESTO ES TURNO EXTRA KINDARON Y TRATAR DE HACER ALGO PARA PODER MATAR A LOS ENEMIGOS Y LISTO QUE EN ESTE CASO TIENEN DEMASIADA VIDA EN ESTE CASO TIENEN DEMASIADA VIDA ME QUITARON LA ENERGIA OK VA A SER EL EL EQUIPO MÁS COMPLICADO CREO YO AL QUE NOS VAMOS ENFRENTAR ASI QUE MUCHO CUIDADO CON ESTO MUCHO CUIDADO TENEMOS QUE RECARGAR POR ACA RECARGAMOS AQUI EN KINDARON SE MUERE KIM ATUM Y A VER SI ESTO NO TERMINA PERJUDICANDO NUVAMENTE TENEMOS QUE RECARGAR TENEMOS QUE RECARGAR Y DE ESTE LADO PUES NO PODEMOS HACER ABSOLUTAMENTE NADA ASI QUE TENEMOS QUE RECARGAR TAMBIEN Y AL PARECER ESTE COMBATE SI LO VAMOS A PERDER AUNQUE TODAVÍA TENEMOS POSIBILIDAD DE GANARLO O SEA ESTE TODAVÍA SE PUEDE GANAR A VER AHI ESTA ME VOY A MORIR DIME QUE NO DIME QUE NO ME MUERO POR FAVOR NO PUES SI ME MUERO PERO IGUALMENTE VAMOS A TENER TRES TURNOS EXTRA PARA PODER POR FAVOR DEJA DE QUITARME COSAS DEJA DE QUITARME ENERGÍA OTRA VEZ ME QUITO LA ENERGÍA ASI A ESTE PASO NO VOY A HACER NADA A ESTE PASO NO VOY A HACER NADA A VER ES QUE NO 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 A VER HACEMOS ESTO Y ME QUEDO SIN ENERGÍA Y ME QUEDO SIN ENERGÍA PUES CHABALOTES HEMOS PERDIDO EL COMBATE VAYA VAYA DECEPCIÓN LA VERDAD MALDITAS RELIQUIAS QUE QUITAN ENERGÍA O SEA LITERALMENTE LOS TRES TENÍAN RELIQUIAS QUE ME QUITABAN ENERGÍA POR ESO PERDIMOS SI NO EN ESOS TRES TURNOS EXTRA HUBIÉRAMOS PODIDO GANAR PERO BUENO CHABALOTES YO ME DESPIDO IGUALMENTE LA VERDAD EL KINDARON LE DARÍA UN 8 SOBRE 10 ES UN MONSTRUO QUE DENTRO DEL COMPETITIVO YA EN COPAS MÁS ALTAS VA A SER COMPLICADO DE UTILIZAR PORQUE HAYA ANTICIPACIONES Y COSAS RARAS PERO IGUALMENTE CHALOTES ME PARECE UNA MUY BUENA ESTRATEGIA YO UTILIZO A GAIZUL PARA PODER HACER LOS POTENCIADOS Y EN CASO DE QUE HAYA PUES ALGUNA COSA QUE ME JODA METO EVASION EN KIM ATOM Y LO PROTEJO ASI QUE ESTA ESTRATEGIA DE CHO CON ESTO LLEGUE A LEGENDARIO 2 ASI QUE VAMOS A INTENTAR HACER LO MISMO EN ESTA OCASION ASI QUE CHALOTES YO VOY A DEJAR EL VIDEO POR AQUI ESPERO LES HA GUSTADO ESPERO SE SIGAN SUSCRIBIENDO Y NOS VEMOS HASTA EL PRÓXIMO VIDEO CHALOTES BYE BYE MÚSICA